Autoridades de Protección Civil del Estado se han encargado de capacitar a la población y conformar comunidades que sepan actuar ante contingencias como desastres naturales y sismos. En este sentido, Julio César Cuentro Tirado, delegado regional de Protección Civil, dijo que por su ubicación geográfica, Tapachula y el Soconusco son municipios con alto riesgo de impacto de fenómenos meteorológicos, por lo que era necesario formar comunidades resilientes capaces de saber cómo actuar ante posibles desastres. Con estas malas experiencias de fenómenos naturales han podido construir en Chiapas a poder estar preparados y prevenidos ante cualquier desastre, porque el Estado ya cuenta con una Escuela Nacional de Protección Civil. A ver cómo construir socialmente nuestros riesgos, cómo debemos de estar preparados a través de planeación, organización. Chiapas se ha convertido de alguna manera en un Estado referente en cuanto a ser más resilientes, ser un Estado que puede enfrentar cualquier evento adverso porque la sociedad ya empieza a concientizarse, ya empieza a capacitarse. Tenemos en todo el Estado de Chiapas más de 6.000 comités de prevención y participación ciudadana, que son personas que en sus comunidades ayudan a atender y a efectuar acciones de prevención, acciones de reducción de riesgos, como el día de hoy que estamos en Tapachula, en una colonia en el sur de la ciudad, donde están inaugurando un colector pluvial que ayuda a reducir las inundaciones. Entonces, estas experiencias vividas de este fenómeno, el stand, que te puedo decir que luego vino Bárbara, vinieron otros fenómenos que nos afectaron, hemos contribuido en Chiapas a poder estar de alguna manera ya con una prevención mayor. Hay profesionales que sirven a la población ante cualquier contingencia, sea natural o artificial, pero hay cosas que aún están pendientes y es como Protección Civil del Estado trabaja para dar una solución, como es la reubicación de personas que viven al margen de los ríos, en el caso de Tapachula, el Tescuyapa, Nicuatancito. ¡Gracias!